Y por supuesto que siendo viernes es muy importante lucir, prepararte para esos tantos eventos y posibles reuniones que puedas tener este fin de semana y para eso por supuesto que una muy buena opción que siempre nos ha acompañado aquí en UTV es Amado León y hoy trae información interesante sobre cómo arreglar a los niños, digo como adultas y como mujeres sabemos, se habla más acerca de eso, pero los niños... Amado, buenos días. Muy buenos días Roberta, pues fíjate que es una buena propuesta para este mes del niño darle ese amor a los niños, darle su tiempo a los niños los niños son bendiciones de Dios como todo mundo lo sabe, pero hay que darle ese tiempo a los niños, su espacio para darles una muy buena atención a los niños y yo traigo una buena propuesta para todos los niños del mes del niño que si se presentan los niños a partir de lunes hasta el 30 de abril pueden tomar totalmente su corte gratis ya sea en la sucursal Cucapac o en la sucursal Cacho tenemos horarios de 9 a 12, de 1 a 4 y de 4 a 7, todos los niños que vayan en el mes del niño es totalmente gratuito su peinado y su corte de cabello. Amado, pues un gran regalo del Instituto Amado León y eso entonces solo tienen que ir los niños y sabes, me parece importante lo que tú dices de darles el tiempo, pero también para irlos enseñando a la manera en la que va haciendo su edad este proceso de conocerse, de la autoestima, de saber cómo tener cuidado para ellos mismos y la verdad es que también ir aprendiendo cómo peinarse, digo Amado, a mí esta clase se me pasó cuando era chica y bueno, veo que tú en este mes del día del niño, en este mes donde se celebra el día del niño también has trabajado en peinados para niños. Sí, tenemos una propuesta, tenemos a la modelo ahorita aquí, si pueden hacer por favor un clóset para la niña entonces esta niña se le hizo lo que fue una trenza, es algo muy, en cuestión personal es algo muy natural aquí el profe Daniel Tejeda me hizo el gran gusto de darle lo que es esta tendencia a los niños a las niñas no hay que quitarles su inocencia, su belleza natural, al contrario, hay que darle ese plus a la niña con esa trenza vas a poder hacer una tarde padre, la puedes llevar al cine, la puedes llevar a comer pizza divertir a la niña en su día y más que nada siempre van a dar a la niña elegante, bonita y sobre todo no tan sobria no tan peinada. Estoy totalmente de acuerdo contigo Amado que a veces nos perdemos un poquito en tratar de darles un arreglo o ponerles algún tipo de accesorio y extraemos de lo que es la esencia de los niños, de repente los tacones los super maquillaje y hay manera muy bonita porque también veo que luce su maquillaje muy natural tiene maquillaje también naturalita la niña, está preciosa la niña, se le puso lo que fue un gloss, poquito polvo y es todo. Yo estoy muy de acuerdo contigo Roberta y comparto mucho lo que tú dices amiga porque es muy bueno darle ese tiempo a los niños. También tengo una chiquita que es la más chiquita es una niña que se le hizo una trencita en la parte de arriba y se le aplicaron lo que fueron unos prendedores y es muy bonito que es inocencia, no se ve hermosa la nene. Se ve hermosa y aparte las cámaras le sientan muy bien, ella es muy colaboradora pero me gusta este detalle donde hay un poquito de brillo y bueno su hermoso vestido ya viene lista para una fiesta y este peinado puede ser... Para que se la lleve la mamá a comer pizza. Así es y este peinado con estos pequeños detalles de brillitos hoy, ¿cómo cambia? Así es y fíjate que la niña trae ahorita lo que es una técnica de lo que es el famoso ferro el ferro viene a evolucionar lo que es la belleza en las mujeres adultas y en los niños pero como estamos hablando de niños es muy importante mencionar que a las niñas de cabello corto largo se les puede hacer una técnica de ferro, se les da un poquito de brillo, se les aplica un poco de spray y es todo lo que ocupa una niña. ¿Qué es la técnica de ferro? El ferro es una tenaza ya sin lo que es un sostenedor de cabello solamente se va a girar con un guante térmico o un dedal, se va a sostener todo en giro al ferro hay diferentes tipos de medidas. Es muy bueno este ferro porque si quieres que la niña luzca con unos rizos más definidos hay que aplicar un ferro uno y cuarto. Si quieres que la niña se vea con unos chinos mucho más ligeros y mucho más a la vez caídos como viene muy de moda, podemos aplicar un ferro uno y medio. Entonces hay diferentes tipos de medidas y diferentes tipos de texturas que te va a marcar lo que es un buen ferro y un buen peinado. Amado, ¿y eso es algo que tú puedes enseñar ahí en tu instituto? Sí, por supuesto. De hecho para mí es un gusto y un privilegio estar atendiendo a todas las chicas que están ingresando nuevamente a la escuela. Yo me siento muy honrado y muy bendecido porque me ha ido muy bien Roberta, la verdad no me voy a quejar, me ha ido muy bien y ahorita tenemos un proyecto muy padre con producción aquí UTV para hacer también una labor de ir a cortar el pelo a muchos niños. De hecho, hay que también dar un poco de amor, no todo es ganancia, también hay que darles amor a las personas, Roberta. Claro, y por ejemplo el tipo de corte que trae, porque todavía tenemos otra niña con un corte muy muy... Así es, la otra niña, hermosa la nena, ella trae todo de grafilado el corte y también fíjate, nuevamente vuelvo a repetirlo, esa textura, no hay que aplicar demasiados sprays, demasiadas cosas en el cabello, con algo muy ligero, con un corte de grafilado en punta, mira, puedes verte totalmente bonita, natural, no quitarle nuevamente esa esencia a esa niña, hay que dejarla en su esencia y que se vea bonita para que se la lleve nuevamente, como te lo digo, a pasear, disfrutar, que se la pasen padre en su día a los niños y se vea peinada, arreglada la niña. Y con movimiento y todavía conservando esa caída natural y bueno, ese maravilloso brillo, y bueno, estas son algunas de las opciones que no solamente llevándolas a tu instituto, que bueno, ahora sabemos que esta promoción para el Día del Niño estará vigente hasta el 30 de abril. Así es, hasta el 30 de abril, de hecho se pueden comunicar al teléfono 686-4520 o al 1035-821, para que hagan su cita todas las mamás para los niños y con muchísimo gusto se los vamos a regalar, Roberta. Pues en entonces es... Corte y peinado. Corte y peinado. Wow, corte y peinado, mira, ya no hay una excusa suficiente para no darle este gran regalo a tus niños, que desde chiquitos, y bueno, ahora nos ha tocado la oportunidad de puras modelos mujeres, pero me imagino que también para los chicos tienes. Sí, también para los niños, de hecho traemos un niño, pero se puso un poquito sentimental, y pues no. Hay cortes para niños, lo que son líneas, que viene mucho lo que son líneas, viene también lo que es el moja, algo parecido a lo que yo traigo a los niños. Igual también hay sprays de color que se pueden utilizar en los niños para no dañar su cabello en su textura natural, aplicarles un spray que llegas a la casa, bañas al niño, se baña al niño y se le cae totalmente el producto. Entonces son opciones, son juegos, se podría decir, que se pueden hacer en los niños para que anden a la moda, pero no quitarle esa textura al cabello natural de los niños, Roberta. Y algo muy importante es aprovechar este momento para el Día del Niño, y bueno, aprovechar este gran regalo que el Instituto Amado León tiene para ti. Repite los teléfonos, por favor. Sí, es el 686-4520, sucursal Cacho, sucursal Cucapac, 1035-821. Danos like en la página de internet, como, en Facebook, perdón, como Amado León. Y lleva a tus pequeñines a que tengan corte y peinado, que es totalmente gratuito para celebrar a los niños por parte de Amado León. Gracias.